¿Cómo estás? Me dieron, me dieron, me dieron, me dieron. Así como la chamaca. El Brite, el Brite me está hablando. ¿Por qué me está hablando el Brite? De depresión. Viene, viene, viene a pegar. ¿Qué fue? ¿De qué no hablas? Me da depresión que no hables. Abrázame. Un beso bombón, te odias, un abracito a la distancia. ¡Qué fuerte, qué fuerte, cabrón, qué fuerte! ¿Quién me da? ¡Uy, la chamaca, qué adultía esta! ¡Uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡No puede ser posible ese suceso si me estoy dando! ¡Uy, ya soy A3, soy A3! ¡Para que vean, soy MVP, para que vean, aprenden, aprendan, aprendan, aprendan algo, soy MVP. ¡Vamos, chicos, un like para las primeras sesenta! ¡Vamos, chamacas! ¡Denle ready! ¡Denle ready! ¡Dejen su ready! ¡Dejen su ready! ¡Dejen el ready! ¡Ready, ready para darla! ¡Denle ready! ¡La última partida! ¡La última partida! ¡Vamos a ganar mínimo esta! ¡Apúrate, la última partida, dije! ¡Aún faltan siete minutos para el fútbol! ¡A las ocho juega México! ¡Sí, a las ocho! ¡Oye, es frente directo! ¡Y modo! ¡No, tienes que estar! ¡No ha empezado! ¡No, apúrate, perdón! ¡Dale uno! ¡A ver, voy a prender la tele! ¡Voy a prender la tele! ¡Su tele toda clemencia de la chavaca! ¡Y su tele! ¡Su tele! ¡Su tele de Nidosaurio! ¡Ay, la chavaca! ¡Ya le subió todo, ¿no ves? ¡Ya me di que este chavaca! ¿En qué lo ves? ¿En tu de N o en qué lo ves? ¡En pude N! ¡Este la chavaca! ¿Qué es eso de pude N, chavaca? ¿Dónde existe? ¡Ahí está! ¡Ahí la veo! ¡En pude N! ¡No me entiende! ¡No tengo tele! ¡Cállate! ¡Pero es que por qué a mí no me gusta ver la tele! ¡Ay, pobrecita! ¡A mí no me gusta ver tele! ¡Por eso no tengo tele! ¡Ok, gracias! ¡Cállate! ¡Sí, gracias! ¡Marlon, por favor! ¡Después reír de mí! ¡Está... ¡Es que con esa cara que no es a reírse vos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Van 0-0! ¡Van 0-0! ¡Van 0-0! ¡Un pedazo de pelo! ¡Nos rimos de tío contigo! ¡Veite bien! ¡Nos rimos de tío contigo! ¡Elige! ¡No, módico! ¡Sí, el de México empieza la... ¡A listo! ¡No, creo! ¡Empiecen en cinco minutos! ¡México-Jamaica! ¡En tronco! ¡En tronco! ¡Es que la cuarta, la octava! ¡La primera! ¡Es la primera! ¡Es la primera vez que juegan! ¡No! ¡Mira! ¡Sí, ya estoy en la computadora! ¡Marlon, es la primera vez que juegan! ¡Por favor! ¡Es mi caso! ¡Confíen en mí! ¡No, es la primera vez que juegan! ¡Cómo es la primera vez! ¡No es cierto! ¡Ven que están en la cuarta, en la final! ¡Y no me hace caso, Esmar! ¡No, qué despieza! ¡Eh! ¡Tenis! ¡No, pero sí! ¡Ya habían jugado ya, este! ¡No, lo más seguro es que juegan otra vez el clásico! ¡No! ¿Está el Memo, Ochoa? ¡Sí! ¿Está Raúl Jiménez? ¡No, ese ya no existe! ¡Cómo que ya no existe, chamaca! ¡Cómo no va a existir Raúl Jiménez! ¡Eres una exagerada! ¡Ay! ¡No, chamaca, te hace falta Cris! ¡Esa era la clase de todas mis compañeras! ¡No! ¡Ya no lo convocamos! ¡Ya está Ruco! ¿Cómo que está Ruco? ¡Ya está, ya está igual que tú! ¡Ya está Ruco! ¡No! ¿Cuántos años tiene? ¡Uy! ¡Ya rebásalo! ¡30! ¡No mames! ¡Y eso es tu Ruco, chamaca! ¡Pucha! ¡Cuándo tengas 40! ¿Qué vas a hacer? ¡Un vegestorio! ¡Antigua! ¡Y el Memo, Chua! ¡Pues cuántos años tiene! ¡Ese tiene igual! ¡Esa es la misma generación! ¡Y sigue ahí! ¡Pues sí! ¡Como cabra! ¡Pues déjense un verso mejor! ¡Yo les pongo la salda! ¡Yo se los juego! ¡Yo se los juego! ¡No, no, no! ¡La chamaca luego es rajona! ¡Picona! ¡Pierde y dice! ¡No, no, 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 no! ¡A mil luces! ¿Cómo ves? ¡Para que tengas para el Dragon Ball! ¡No, no, gracias! ¡Miluces! ¡No, no quiero! ¡Bueno, está bien! ¡Un pase! ¡No, no quiero! ¡Te voy a ganar, chamaca! ¡Por favor! ¡No, no! ¡No, no quiero apostar! ¡No, no quiero apostar! ¡A la mamá! ¡Yo nunca apuesto! ¡Voy a apostar en tu cara! ¡La chamaca anda feliz! ¡Porque ya tiene su tarjeta del saldazo! ¡O que ya hace saldazo! ¡Anda saldazo, chica! ¡Anda estrenando la chamaca! ¡Chama, que ya te pagaron tu leaky! ¡Venga, venga! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Está cabrón! ¡Aaah! ¡No! ¡Le di un disparo y se volvió! ¡Y le di clínico! ¡Sí! ¡La chamaca es bien roba kills! ¡No le creas! ¡Bien roba kill! ¡Bien roba kill! ¡Chama, que ya tienes amigos peruanos! ¿Cómo te sientes? ¡Ah, ya tengo varios! ¡Ay, sí, la chamaca! ¡Ya veo por qué no me contesta! ¡Sí, ya ves! ¡Peruana! ¡Para que veas! ¡Es la chamaca bien fiel! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lalis! ¡Desde el sábado no me contesta! ¡Recién me contesta! ¡Y yo no le contesto como por cuatro horas! ¡Porque estaba aquí! ¡Ya! ¡No! ¡No, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí te está pasando la MWI. ¡Ay, tus mierdas! Y una partida nada más. De ahí me jeté y apagué el celular. Y de ahí... ¡No me robes mi kill, perre! No, de verdad, rata de dos patas, me voy a robar mi kill. ¡Me dejaste visto! Yo soy más digna y me demoré ocho horas en contestar. Ni siquiera he contestado. ¡Sí, no! ¡Ah, pero la niña sí podemos decir más correcta! ¡No! 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 ¡No!